En los yusa así se riega la fresa, con puro sprinco y... Aquí regamos la fresa aquí en Estados Unidos, así como ustedes podrán ver. Este no está tapado, no se da vuelta. Aquí este camarada está componiendo ahorita un sprinco, pero no sabe el morro que ya volvió a amadrearse. Ya tengo que enseñar siempre yo, acá su mayordomo, Gustavo Romero López. Está muy apendejado estos morros. Ah, nomás me voy a poner... Pues ya mojaste... ya mojaste la cámara de Televisa, amigo. No pues... Nomás la andas matando, nomás están siendo un güey. Ay, ay, ay. Y el chachalaco que andará haciendo? Ya estará agarrando lonche ese güey. Ya... Si no son mis gansitos. Vamos a grabar la toma de agua. De aquí es donde tomamos el agua para grabar la... la fresa. Eso se llaman válvulas. Nos dejamos el agua. Bueno, ahora vamos a tomar agua. No puede ser Pedro. No me la andas matando. Ponte a trabajar, amigo. Yo también quiero. Tengo que ir matando. Digo. Tengo que ir matando a la venga. Tengo que tener que grabar. No me la奖o dentro de mi arma. Tengo que ir. Yo también quiero, tengo que ir matando a la venga. Ponte a tener que grabar. Digo. Nalgas, si es un garra. Gracias por ver el video.